hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar mirando lo que está haciendo bitcoin vamos directamente al análisis hoy ya mañana por la mañana hablaremos de alguna cosa más aunque luego tengo que deciros una advertencia que me ha llegado de un usuario al que le han robado sus cardano que tenía en lloroy os voy a explicar qué es lo que le ha pasado a ese usuario bueno igual vamos a empezar con eso mejor para que la gente no cometa el mismo error al final ha sido una estafa no es que no las tengas seguras en lloroy pero nos ha contado cómo le ha pasado no pues había hecho una transacción por lo visto con alguna de las cardano que tenía en lloroy por lo visto había entrado en una faucet de cardano donde te regalan algunas cardano faucet free cardano por lo visto y como veía que la transacción no le no le llegaba o tuvo un problema con esa transacción contacto con la cuenta oficial de twitter de no sé si de la faucet o de o de lloroy no lo sé no y en una respuesta de una cuenta que tenía miles de seguidores se puso en contacto con él haciéndole haciéndose pasar por el soporte de lloroy o sea que ojito porque ya no lo hacen tan mal como antes antes igual en las cuentas falsas no tenían prácticamente seguidores no ahora ya una cuenta con miles de seguidores haciéndose pasar por el soporte de lloroy ojo normalmente no os van a contactar ellos no os fieis nunca de alguien que os contacte y lo mejor es no no preguntar nada en una red abierta porque cualquiera lee tu pregunta cualquiera de los estafadores y como sabe que estás buscando una solución te contactan directamente y te intentan timar que es lo que ha ocurrido en este caso no me dijeron que era un problema de sincronización me redirigieron a un canal de tele con 23 mil seguidores con esto pues dices pues no sospechas no soporte oficial de lloroy con el logo y todo o sea que parecía que era auténtico y nada hacía pensar que se tratase de una estafa mucho ojo con eso vale normalmente no os va a contactar nadie directamente porque aquí dice que se puso en contacto directo yo creo que el contacto directo no se nos van a contactar el soporte de lloroy ni ningún tipo de soporte sin vosotros nos ponéis en contacto directamente con ellos a través del algún link oficial daros cuenta que si estos estafadores están esperando a que vosotros pongáis algo en algún sitio pidiendo ayuda en alguna red oficial de lo que sea de vainas de lloroy de lo que sea están ahí atentos los estafadores para contactaros ellos y hacerse pasar ellos por por de atención al cliente de un exchange de lo que sea para intentar os estafar os pedirán el datos tal y como les deis los datos adiós os roban las monedas que tenéis la cartera están muy bien organizados así que no tenéis que tener muchísimo cuidado nunca os fiéis de alguien que os contacta haciéndose pasar por uno de atención al cliente de un exchange o de bueno de un exchange o de cualquier cosa no en este caso de una billetera como lloroy no nos dice continúa la esto es lo que me ha contado que decían que había que restaurar la billetera de lloroy te daban un enlace de una página idéntica a la de lloroy colores imágenes todo igual lo hizo y perdió sus carganos dice que que no fue suficiente con eso sino que le dijeron que tenía que crear una billetera nueva para actualizar el balance de la nube y que para activarla tenía que transferir carganos a esa nueva billetera o sea le querían encima sacar más carganos que ya las que les habían le habían robado de su billetera no el este la creó la persona estaba creó porque aún no había visto que sus carganos habían desaparecido y transfirió una cantidad simbólica menos mal que fue una cantidad simbólica para para esta nueva billetera porque perdió esa cantidad simbólica más lo que tenía en la otra cartera no ahí se dio cuenta de la estafa porque dijo que tenía un balance en la nube de 1700 carganos y resulta pues cuando fue a ver cómo estaba el proceso de restauración de su primera billetera que aparentemente daba error se dio cuenta de que la transacción ya estaba hecha a otra billetera que se supone que es la billetera del estafador vale o sea que mucho cuidado mucho ojo con eso está muy bien que tengamos nosotros el control de nuestras monedas que seamos nuestro propio banco pero el hecho de que seamos nuestro propio banco tiene estos riesgos si no tienes cuidado si dejas que te embauquen algunos de estos embautadores que andan por ahí por internet y no tienes cuidado y las tus datos o permites que tengan acceso a tus billeteras oa tus carteras pues te puedes quedar sin las monedas y aquí si no hay nadie que te respalde detrás no hay un banco que te respalde ni nada no así que bueno eso es un poquito lo que os quería contar para que tengáis precaución las billeteras o sea yo hoy es segura lo que no es seguro es las personas que manejan esas carteras que pueden que se les lavó en débil no por eso hay muchos estafadores intentando aprovecharse de eso bien vamos con el mercado ya directamente por cierto gracias al usuario por compartir esta historia porque permite que a otros no les ocurra lo mismo esperemos que la pérdida de este usuario sirva para que al menos otros no comentan el mismo error aunque sea que si salvamos a dos personas ya es suficiente o sea es es una labor que hemos hecho aunque sean sólo dos personas más que no estimen de esa manera no bien vamos con el mercado como decía la recuperación de bitcoin de hoy va más o menos en tono con lo que esperábamos esperábamos un rebote rápido hacia los 42.000 en realidad todavía no ha tocado 42.000 ha tocado 41.561 pero es muy cerca de 42.000 es lo que esperábamos un rebote rápido creo que los próximos días va a seguir rebotando las bolsas están a punto de romper las líneas de tendencia bajista del corto plazo fijaros en la que se ha acercado mucho esa línea el dow jones también está tocando esa línea por abajo el sp 500 también y esto me hace pensar que los próximos días se va a romper al alza y bitcoin no sólo creo que llegará a 42.000 sino que creo que lo pasará y nos acercaremos de nuevo a los 44.000 después ya veremos a ver porque bueno hemos tenido un tramo en toda esta corrección nosotros veíamos normal incluso caer hasta 42.000 eso lo comentamos dijimos aquí arriba no descartamos caer a 42.000 lo que no hemos visto normal ha sido la caída del día 11 esa caída es fuera de lugar y bueno yo creo que es un poquito lo que lo que lleva a romper contratos de apalancados porque claro si el mercado va muy controlado si hubiese quedado ahí en 42.000 pues era muy fácil y creo que tiene más que ver con eso con ruptura de contratos apalancados un poquito echaron el miedo de la inflación de nuevo lo pusieron en primera línea digamos porque ya sabéis que a veces las noticias como que van un poco dirigidas no cuando interesa que haya mucho miedo pues de repente se busca algo que dé mucho miedo y en este caso pues han tirado de la inflación pero es algo que no debe que cada vez debería dar menos miedo porque si para la economía real para nosotros en el día a día es malísimo es muy malo muy malo muy malo lo peor que nos puede pasar porque nadie nos va a salvar es un es como un impuesto adicional que vamos a pagar todos entonces es malísimo para la economía real para nosotros como ciudadanos a la hora de ir a consumir nos perjudica enormemente pero para los mercados es algo que ya se sabe entonces ya se sabe las empresas ya lo tienen en cuenta en su toma de decisiones de precios etcétera o sea el mercado ya lo ha tenido en cuenta para los mercados ya es algo conocido cuando ya es algo conocido por muy malo que sea para nosotros como ciudadanos los mercados ya lo tienen descontados los mercados son otra cosa no son personas bueno entonces cuando estamos pensando hoy qué mala es la inflación para los mercados no los mercados no tienen que no se ven perjudicados por bueno se pueden ver perjudicados por una subida de tipos de interés etcétera pero quiero decir ya está descontado no son seres que sienten los mercados entonces ya está los mercados ya han descontado eso ya no deberían tener estas caídas por mucho que vuelvan a decir de la inflación la inflación ya la conocemos ya la vamos a saber ya sabemos que va a ser muy alta en los próximos años que va a superar los dos dígitos posiblemente durante este año ya se sabe venimos diciendo hace tiempo recordad michael sailor hace no mucho hace como no sé igual nueve meses o un año ya decía que el dinero que se tuviese en liquidez iba a perder la mitad de su valor en diez años y la gente todavía en aquella época se reía un poco de esas de esas afirmaciones porque claro eso implicaba para perder la mitad de valor en no sé en cuánto dijo no sé si en diez años o en cinco años no sé en lo que creo que dijo en cinco años pues daros cuenta que para perder la mitad del valor en cinco años la inflación tiene que estar por el 10% y la gente se pensaba pues es una locura como va a perder el 10% no es está exagerando pues no no está exagerando ya veis como no ya estamos llegando a esos niveles de 10% de inflación anual con lo cual en cinco años con el 10% de inflación anual se pierde la mitad del valor de tu dinero es decir imaginaros que ahora en este si tenemos los próximos años un 10% de inflación si ahora tú te puedes comprar un coche imagínate un coche normal por 20 mil euros por decir algo dentro de un dentro de cinco años con 20 mil euros sólo te vas a poder pagar la mitad del mismo coche del mismo modelo o lo que sea a uno similar porque la inflación se ha comido la mitad del valor de tu dinero eso es lo que va a pasar en los próximos cinco años entonces aunque aunque el bitcoin por ejemplo imaginaros que el bitcoin no llegase a tener el potencial que pensamos que tiene no llegase a subir a 300 mil o lo que sea solamente solamente con que compense esa pérdida de la inflación ya estaremos mejor que todos los demás porque la gente aquí se hace muchas muchos cuentos de la lechera empieza a pensar que que bitcoin les va a llevar a ser millonarios y bueno algunas personas sí se invierten en suficiente capital quizás o si llevan mucho tiempo pero otras tienen que estar pensando más en en realista y lo que les va a llevar es por lo menos a llevar una vida digna a escaparse de lo que los demás se van a ver involucrado involucrado si no tienen bitcoin que es la inflación es que por lo menos hay que mirarlo desde ese punto de vista escaparte de la quema mucha gente dentro de cinco años si ahora están justitos para para llegar a pagar sus sus cosas diarias su hipoteca su comida su si ahora están justos dentro de cinco años que lo que estén ingresando vale la mitad de lo que vale ahora estarán bajo el agua bajo el agua como se suele decir no sé si me llegó a explicar o sea no es pretender hacerse millonario con una cantidad pequeña de dinero invirtiendo en bitcoin es por lo menos salvaguardar tu economía de cara a los próximos años que vienen muy duros con la inflación esto va a hacer que la redistribución de de las no sé cómo decirlo del poder adquisitivo de las personas tienda a que mucha muchas personas que ahora están bien más o menos estén justos y las personas que están justos te pasarán muchas dificultades dentro de unos años por culpa de la inflación entonces los que están ahora justos pues evidentemente como no pueden no tienen poder de ahorro poco pueden hacer para salvarse de la inflación pero los que tienen ahorro y no hacen nada para salvarse de la inflación eso lo van a lamentar más adelante lo van a lamentar si se quedan con el dinero porque el dinero va a valer cada vez menos pero nosotros no podemos hablar a todo el mundo evidentemente cada uno además tiene que decidir qué hace con sus ahorros, con su vida, con todo y nosotros simplemente damos nuestra visión y si con eso conseguimos ayudar a alguien pues estupendo si no pues ya digo con salvar a algunos pocos pues es que no podemos salvar a todos es lo que decía antes respecto a esto también de las estafas pues hay gente que que eso que igual si no si no escucha esto no igual se le estafa a alguien y escuchando esto pues se libra pues si hay una o dos personas que se libran estupendo bien vamos a seguir un poco con el análisis que ya me he liado otra vez y y entramos de lleno en en TradingView tengo el gráfico puesto en una hora porque fijaros antes cómo ha reaccionado el mercado está muy bien verlo aquí a la mañana ya teníamos rota esta línea de tendencia estábamos diciendo que estábamos consolidando por esa zona por encima de la línea de 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 tendencia teníamos una resistencia horizontal también en esta zona de 40.600 y decíamos que en cuanto pasase ese nivel se pondría alcista y con rapidez ha reaccionado fijaros desde que hemos hecho el vídeo de la mañana pues ha caído un poquito no descartábamos nuevas caídas mientras no superase esto recordad que lo decíamos en el vídeo de la mañana no descartamos que caiga un poquito más todavía que esté por aquí haciendo el tonto un rato bueno pues se ha estado haciendo el tonto unas horas y luego ya ha salido a lanza con mucha fuerza rompe la resistencia que habíamos dicho y entonces acelera el movimiento se sitúa por encima de los 40.869 que es una resistencia antigua que teníamos dibujada aquí no sé ni de cuándo porque estas se han quedado aquí y no las he tocado yo creo que pues no sé aquí tiene un punto fijaros aquí también en esta zona hace también de soporte pero yo creo que incluso viene de más atrás bueno no sé es una línea que había sido importante en el pasado seguramente que en algún vídeo viejo la habremos comentado y ahora se ha situado por encima está consolidando y ya os digo hasta los 42.200 tiene recorrido fácil o sea no hay mucho impedimento teniendo en cuenta además que el mercado se ha quedado limpio limpio y se ha quedado limpio porque ha habido una caída un poquito pues como hemos dicho absurda en este último tramo por debajo de los 42.000 no ha sido una caída muy real yo creo que ha sido una liquidación ahí bastante teledirigida digamos aquí en esta zona en todos los mercados porque no solo Bitcoin no os penséis que es una cosa de Bitcoin ha habido también esa caída en las bolsas el comportamiento este de ayer fue súper raro esta vela de ayer que llegó a bajar muchísimo y luego llegó a estar en positivo por mucho y luego al final otra vez cerró en negativo en el caso de las bolsas pues fue también un comportamiento muy manipulado y bueno todos los mercados al final son los mismos los que manipulan todo y al final pues pasan estas cosas lo que pasa que eso es en el corto plazo ya veis que pueden manipularlo unas horas ¿cuánto ha durado esto? no sé pues muy pocas horas vamos a verlo desde que cayó aquí hasta que ha empezado a repuntar ¿cuánto ha durado? 53 horas es que más no pueden retener el precio en estos niveles absurdos si todo el mundo está comprando si los de TerraLabs están comprando y todavía tienen para comprar como 150.000 Bitcoin más no pueden mantener mucho tiempo el precio ahí porque esta gente si no va a comprar 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 los 150.000 va a comprar ahí si se los venden los que están manipulando el mercado no tiene mucho sentido ¿no? bueno pues eso ya estamos iniciando esa recuperación esperemos que ya la manipulación haya terminado por completo y vayamos de nuevo hacia la zona de los 44.500 que es la zona más interesante en este rango ¿no? que es donde tiene que lograr consolidar por encima de esos niveles ¿no? para que poco a poco vayamos dejando cada vez precios más alto atrás de momento es lo que estamos haciendo dejando mínimos crecientes ya es el cuarto mínimo creciente que hace el primero era en esta zona de los 35.000 el siguiente ha sido en esta zona de los 37.000 el siguiente ha sido en esta zona de los 37.800 y el siguiente ha sido este en 39.500 cada vez mínimos más altos y ahora solo toca pues ir hacia la parte alta del canal marcar un máximo superior al anterior y así durante un tiempo hasta que definitivamente rompamos el canal y lo más probable que sea por la parte alta ¿por qué? lo más probable pues porque estamos viendo todas las noticias de adopción que hay ahora mismo en la en la blockchain week de París pues todas las cosas que se están diciendo es que los reguladores pues ahora mismo están viendo el mercado de criptomonedas con otros ojos no como lo veían hace un año o hace dos que bueno que va habiendo muchos avances en todos los sentidos hay muchos fondos de inversión que están deseando entrar en criptomonedas solo que todavía pues no saben muy bien cómo custodiarlas pero se está hablando de cosas muy positivas o sea la adopción va en aumento entonces no de romper para algún sitio el mercado donde tiene que romper esa lanza no a la baja lo más negativo está todo descontado si en peor situación que esta no podemos estar con una inflación de dos dígitos con una guerra abierta con un deterioro en las en el comercio mundial que está digamos frenando las las cadenas de suministros es que peor no se puede estar y el bitcoin está subiendo está en un mercado alcista mínimamente alcista en el corto plazo pero está en un mercado alcista y si lo miramos en el largo plazo está en un movimiento lateral que dura ya años y que una vez que termine ese movimiento lateral que dura ya años lo lógico es que salga para arriba este ha sido un mercado bajista de esta ocasión un movimiento lateral esto que está haciendo aquí el ABC este que ya tiene hecho desde hace ya unos meses es todo el mercado bajista esto es lo que se puede considerar mercado bajista o fase correctiva del mercado no hay más y cuando rompa esta parte alta de esta zona de consolidación es cuando vendrá una subida importante que coincidirá con ya un avance importantísimo en la adopción con varios países adoptando bitcoin como moneda de curso legal con más empresas grandes entrando con sus con su liquidez en las criptomonedas coincidirá con eso cuando estemos en esa siguiente fase alcista fuerte no igual que ahora vemos la zona de los 9.000 5.000 la vemos como muy lejos como que bajo estaba en 5.000 cuando estábamos en 5.000 o bueno cuando estábamos en 9.000 en esta zona de aquí 9.000 10.000 2019 o incluso 2020 la gente lo veía caro miraba para atrás veía los 3.000 y decía 9.000 está caro y ahora estamos haciendo lo mismo en esta situación vemos los 41.000 nos fijamos que viene desde los 7.000 8.000 está caro 41.000 dentro de un par de años o tres miraremos hacia atrás y veremos el 41.000 ahí abajo y diremos qué barato estaba en 41.000 ahora decimos qué barato estaba en 7.000 pero cuando estaba en 7.000 la gente quería vender porque decía que se iba al 3.000 o al 1.800 todavía recuerdo comentarios cuando estábamos saliendo de la crisis de marzo del 2020 cuando estábamos en 5.900 había gente que decía está caro hay que vender porque se va a ir a 1.800 no es tan no es tan no está tan lejos esa fecha estamos hablando desde hace nada yo todavía lo recuerdo como como si fuera ayer o sea que los mercados son así la perspectiva se pierde muy rápido en el corto plazo pero cuando echas un vistazo en el largo plazo pues las cosas se ven de otra manera bueno vamos con el gráfico de la salcoin 1inch está cayendo un poquito está por encima de la línea de tendencia pero bueno no ahora mismo justo está ligeramente por debajo pero bueno ha estado cotizando por encima casi todo el día y está intentando ahí cerrar en la línea de tendencia veremos a ver la resistencia repito es 3890 AB 3,6% arriba está intentando superar la resistencia de los 4.235 Cardano un 1.39 un 1.40% ahora mismo también tiene una tendencia bajista que no la tengo dibujada porque el otro día no quise dibujar todas las que hay pero bueno para que os hagáis la idea es esa en cuanto supera este nivel otra vez iremos hacia 2.560 Algorand bajando un 1% tenía buena pinta a mañana la vela de ayer también fue buena pero tiene que superar los 1.850 para seguir avanzando en cuanto supera ese nivel los 2.000 son alcanzables en el corto plazo Alice de momento de momento bajando un 1.43% el tema de los juegos porque Alice es una moneda de juego a ver hubo un boom a partir sobre todo de Axie Infinity que yo hasta hablando de unas rentabilidades mensuales enormes la gente ganaba algunos yo creo que ganaban más de 1.000 dólares al mes jugando Axie Infinity en el momento bueno de Axie cuando el SLP estaba caro y tal y claro todos los juegos pues parecía que iban a ser un chollo y la gente empezó a entrar en los juegos yo no sé en qué punto ahora mismo está en el resto de juegos pero yo veo que Axie está medio agonizando entonces no sé no sé qué futuro tienen los juegos play to earn parecían muy prometedores quizás vuelva a haber otro boom cuando el mercado esté más alcista porque claro cuando el mercado está bajista la gente no invierte en nada no invierte pues si no invierte en Bitcoin pues menos va a invertir en Axie o en otros juegos cuando el mercado está alcista como sobra el dinero por todos los lados porque hay subidas enormes en la mayoría de altcoins y hay gente que gana dinero muy fácil pues también lo gasta muy fácil en este tipo de juegos y quizás haya otro repunte de estos juegos pero si no logran hacer una economía sostenible en los juegos y hasta ahora no han dado con el sistema óptimo en casi ninguno de los juegos pues no sé si tendrán mucho futuro ¿no? al final vamos a ver si son capaces de darle la vuelta pero los de Axie llevan mucho tiempo con el mismo problema y no han sido capaces de solucionarlo yo creo que la solución es sencilla pero de momento no están aplicándola entonces no lo sé si habrá alguna otra dificultad o qué ¿no? bueno alfa vamos a pasar de moneda alfa rebotando bien moneda que viene de una subida muy fuerte después ha venido esta corrección evidentemente que se ha llevado por delante la mitad de las ganancias pero vuelve a arrancar la vela de ayer casi envolvió la vela del día anterior con la de hoy sobrepasa la vela de hace dos días y eso es bastante optimista de cara a los próximos días bueno fijaros aquí tengo Amazon quería comentar ya que tengo aquí Amazon voy a comentar también las acciones esto es una acción la acción de Amazon Amazon también es una o sea pertenece al a la anterior gran avance tecnológico que ha habido ¿no? internet ¿no? cuando empezó internet pues empezó Amazon ahí por el año 98 y bueno tuvo un boom al principio tremendo se fue desde dos dólares hasta ciento y pico después tuvo una caída tremenda también del noventa y algo por ciento hasta 5,8 y esto me recuerda mucho a Bitcoin en en vídeos iniciales de los del canal de los del principio comparamos Amazon con Bitcoin en muchas ocasiones y ahora lo quería comentar otra vez ya que la he visto aquí subiendo un 3,15% y fijaros esta este gráfico como es alcista totalmente pero en sus fases iniciales aquí fijaros que esto fue una caída del 95% después volvió a subir hasta aquí hasta el hasta 58 de 58 volvió a caer hasta 27 que es una caída también del más del 60% aquí también tuvo una caída brutal desde 100 hasta 35 que es un 70% es decir comportamiento muy similar al Bitcoin en la fase inicial cuando todavía no era un mercado consolidado internet etc pero luego que ha pasado cuando ya se ha consolidado todo eso que ha hecho solo ha hecho que subir ha tenido correcciones puntuales del 20 30% como mucho y es un gráfico super alcista ha estado alcista durante pues desde el 2008 hasta ahora que son 14 años ¿no? o 2008 18 19 20 sí 14 años alcista y aquí también en estas fases de aquí aunque parezca que las caídas son pequeñas es caer desde desde 20 hasta 12 que es casi el 50% aquí también tiene alguna recuperación grande y alguna caída también o sea es que era super volátil y ahora Amazon es lo más estable que hay esto es hacia lo que tiene Bitcoin aquí también había ciclos cada poco tiempo como en Bitcoin y a partir de aquí ¿qué pasa? ya no hay ciclos por eso es lo que creo que está haciendo Bitcoin también está terminando con sus ciclos está empezando a convertirse en un activo más estable más sólido en el medio largo plazo todavía estamos en las últimas fases de volatilidad pero en cuanto empiece ya a entrar la regulación en cuanto empiecen a entrar ya empresas grandes etcétera esto empezará a convertirse el Bitcoin en un Amazon yo creo que estamos todavía en nos quedan todavía como 3-4 años en los que todavía puede haber volatilidad grande como pasó aquí en Amazon pero después de que pasen esos 3 o 4 años ya va a empezar a ser un activo como este sólido con avances a lo largo del tiempo sin muchos altibajos sin ciclos yo creo que en eso se va a convertir Bitcoin poco a poco todavía quedan unos años pero poco a poco bueno vamos a seguir Atom tenemos el gráfico en diario que me había ido al gráfico semanal para ver claramente el comportamiento de Amazon en el largo plazo bueno aquí tenemos Atom de momento mal mal perdió los mínimos hace un par de días y no es capaz de recuperar así que cuidado con Atom que sigue floja audio intentando rebotar en la línea clavicular bastante bien AVAX un 2.17% de subida también parece que inicia un movimiento ascendente otra vez hacia la zona de los 22.000 21.822.000 a ver si supera definitivamente ese nivel AXS corrige un 1.93% perdón un 0.93% de momento mal y ya hemos comentado que los juegos no andan muy bien BAND un 0.11% de retroceso la vela de ayer fue buena la de hoy parece que también quiere iniciar algún movimiento de recuperación pero todavía no no arranca con decisión está como está como queriendo salir de ese mínimo pero como que el mercado todavía no está en la mejor disposición pero parece que quiere salir BNB corrige bastante ahora al cierre comparado con cómo iba la mañana que iba subiendo bastante bien aún así la resistencia que ha roto es muy importante y seguramente los próximos días continuará con los avances CAKE bajando un 0.85% de momento está justo en la resistencia en ese nivel de 1800 1985 perdón CHR un 1% de subida no tiene o sea las dos últimas velas están bien son altistas pero no ha recuperado ni siquiera la mitad de lo que cayó el día 11 con lo cual se le ve un poco flojo y podía llegar hacia la zona de 1187 en los próximos días pero no es de las que mejor ve ahora mismo CHILIZ sí que la veía bien a la mañana y ha arrancado fijaros ha llegado hasta 620 hablábamos a la mañana que si superaba esta zona de 574 podía llegar a 610 ha estado en 620 muy bien con Pound también subiendo un 10% en este caso creo que es porque se ha listado en Robin Hood entonces eso le ha venido bien ya estaba como con mejor pinta las últimas semanas pero eso le ha venido bien y parece que se está animando un poco vamos a ver si recupera parte de la desventaja que tenía con Aave quizás ese sea el detonante que necesitaba DAS sube pero muy poquito un 0,16% no es suficiente como para salir de la zona de los mínimos DOT mal baja un 0,54% sigue estando mal DOT no entiendo muy bien este comportamiento en teoría es de los de los ecosistemas como más no sé si decir importantes más conectados consolidados en la parte alta del CoinMarketCap y sin embargo no está teniendo una recuperación en esta zona que debería estar teniendo como están teniendo otras monedas Elrond tampoco termina de arrancar aunque la pinta es buena el cierre de hoy no es bueno la vela de ayer estuvo bien le está costando arrancar yo creo que finalmente si se va a ir a por esa línea de tendencia bajista y si la va a romper pero le está costando más de la cuenta también en este caso a Elrond Ethereum 0,36% abajo nada parece que la resistencia esta es fuerte en la zona de 0,07620 y no de momento rechaza el precio había recuperado mucho antes de ayer pero no termina de arrancar tampoco con mucha fuerza Fed un 1,27% abajo también está bastante castigada en las últimas jornadas no le dejan rebotar está justo en la línea clavicular debería rebotar ahí pero no no hay fuerza de momento y CX sube pero menos que a la mañana un 0,69% ha roto la línea bajista pero necesita todavía superar la zona de 2000-2020 para definitivamente arrancar hacia los máximos anteriores y Ota también mal un 1% abajo tampoco termina de arrancar ya vimos los fundamentales que tiene por delante de momento pues como va lento pues la cotización tampoco se anima de momento Caba un 4,45% de bajada y rompe la línea de tendencia no es buena señal estaba muy fuerte llegó hacia una resistencia importante que era los 1,178 y se ha dado la vuelta yo creo que va a volver a subir en cuanto el mercado esté un poquito mejor pero el hecho de perder esta línea de tendencia no es buena señal en el corto plazo todavía podría caer un poco más KSM 0,81% de subida es raro que esté subiendo con la bajada de DOT pero parece que KSM está un poco mejor vamos a ver si se va animando también DOT y ayuda un poco a que KSM vaya mejor LINK mal también un 84% abajo perdiendo niveles de soporte es de las que peor está ya habéis visto que la vela del día 11 la mayoría de monedas que hemos estado analizando están recuperando gran parte o todo y sin embargo LINK está por debajo la verdad es que un comportamiento muy muy negativo Litecoin bien buena vela empieza a salir de esa zona de suelo ya lo hemos comentado a la mañana y ahora parece que continúa con ese movimiento Luna también parece querer rebotar pero todavía no lo consigue no ha roto la resistencia primera que tienen 21.780 si rompe esa resistencia pues podría ir hacia los máximos anteriores Nier baja un 1.25% no es mucha bajada y yo creo que va a ir a por los máximos está ahí muy cerquita cualquier día nos sorprende con una subida hacia máximos o incluso superando los máximos con mucha fuerza la pinta que está cogiendo desde luego es bastante buena Kutun también rebotando un 1.56% se acerca poco a poco a los 1.700 ha superado la línea bajista es buena señal en principio debería ir a por los 1.700 en los próximos días Rose 0.87% arriba pero sigue un poco estancada Run rebota fuerte no sé si habrá dado por terminada ya la corrección desde luego hoy a la mañana no tenía este aspecto tan positivo y ahora está cambiando bastante el gráfico con esta vela vamos a ver lo que nos depara la jornada de mañana porque si mañana confirma esta vela con un nuevo avance es posible que tengamos otra vez subidas hacia zona de 2.400 o incluso superior Sol un 1.43% de retroceso sigue por debajo de la línea de tendencia bajista hasta que no la supere no veremos avances importantes Tetafuel que hace unos cuantos días que no la miramos pues sigue ahí bastante estancada después de la subida que tuvo el día 31 de marzo no le dio continuidad con una pequeña consolidación que hizo aquí se fue otra vez a los mínimos y otra vez está intentando salir de ahí Uniswap una subida pequeñita del 0.73% pero bueno las velas las dos últimas son bastante buenas si sigue así posiblemente en el siguiente mercado alcista supere los máximos que nos ha dejado en la zona de 2.600 y se vaya por lo menos hacia la zona de los 3.000 SEM un 0,41% de subida a la mañana iba bastante mejor aún así como hemos dicho parece que está lejos la resistencia porque el gráfico parece que está así muy lejos pero en porcentaje no es tanto lleva muchos meses ahí en el suelo y si de repente rompe estas resistencias podríamos ver unas subidas interesantes necesitamos una alt season eso sí para que muchas de estas monedas que se han quedado ahí como paradas empiecen a recuperar parte de esa de esa pérdida que han tenido Stellar tenía buena pinta estaba intentando avanzar de nuevo y se va para abajo es otra de las que está más muerta que muerta no termina de reaccionar monero bien aunque está corrigiendo es de las que ha salido con mucha fuerza desde los mínimos ha roto resistencia importante y ahora sí que podría caer a 5257 para consolidar pero en el medio largo plazo la pinta es buena la que no tiene buena pinta es Ripple que sigue con con pinta de caer a pesar de que el juicio con la SEC le pueda salir favorable parece que eso ya está más que descontado y que aún así quizás incluso hasta cuando salga la resolución aunque sea favorable incluso igual sigue cayendo porque la pinta es fea fea muy fea Zilica 1,49% de caída y parece que puede seguir cayendo hacia los 214 220 y ZRX que es la última que solemos mirar bien es de las que mejor está pasando toda esta fase correctiva porque ha tenido una subida muy importante y se ha quedado en la parte alta oscilando ahí fuerte eso sí arriba y abajo pero se ha quedado en esa parte alta parece que recupera de nuevo los 1775 y da la impresión de que puede venir una subida adicional importante en cuanto al mercado esté un poquito mejor y vamos a por último a Bitcoin para terminar ahí lo tenemos un 2,81% de subida importantes las siguientes jornadas porque tras esta vela de hoy alcista si mañana confirma con una nueva vela alcista estaremos en disposición de recuperar los 44.000 más pronto que tarde pero si mañana tenemos una vela correctiva pues entonces tardará bastante tiempo todavía en llegar a esos niveles porque se entretenerá mucho en esta zona quizás otros 3 o 4 días antes de volver a subir o sea que muy importante la vela de mañana y pasado mañana porque nos marcarán si la recuperación va a ser muy rápida hacia los 44.000 o simplemente va a haber una consolidación aquí que nos tarde 3 o 4 días antes de arrancar hacia los 44.000 así que bueno mañana estaremos pendientes y espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana